y bueno vamos a abordar nuestro viaje buenas noches bueno el abuelo de avianca y por fin recibimos aire acondicionado y está terrible el aeropuerto sin aire acondicionado de verdad que es bastante complicado van a buscar nuestro asiento y recuerden seguirnos mira tengo una batería de xiaomi vamos a buscar la 27k bueno nos toca acá una ventanita y 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 llegamos ya a la nevera estamos en Bogotá fue un vuelo bastante intenso de todos los vuelos que he tenido la primera vez que me toca turbulencia así de fea bueno yo con una cara no sé si es una cara de cansancio una cara de agotamiento pero bueno vamos por nuestra maleta a ver si todavía sirve la mentira está nueva vamos por nuestra maleta a todos los que nos siguen y seguimos en esta gran aventura me recomendaron una hamburguesa en a 112 algunos de mis seguidores y bueno espero probarlas y que sean súper ricas pasillos eléctricos en el aeropuerto al dorado bueno y en verdad de todos los viajes que he tenido en este que me tocó turbulencia ya me había tocado pasar por una por una tormenta yendo para argentina pero bueno este se sintió un poco más la experiencia y pasamos nuestra para evitar la fatiga super a todos esta aventura va a ser interesante nos espera santa marta también nos espera medellín posiblemente estamos confirmando matar en expo y esp entonces los espero a todos en expo y esp y ya saben en expo espero 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 ser uno de los exponentes de uno de los temas de interés para los y esp y para los bits que son una parte de servidores y bueno allá nos vemos aeropuerto el dorado al lado de la alcaldía y llegamos a donde están nectars y caminamos no sabemos dónde están las maletas en algún lugar estarán retará nuestra super maleta grande allá está y ya nos encontramos en bogotá ciudad capital de colombia disfrutando un poco de lo que es la bienvenida que nos da la nevera le dicen acá en colombia y bueno vamos a disfrutar de ahora sí tengo hambre y en ese momento quiero ir a probar una super hamburguesa primero vamos a hospedarnos en el hotel y bueno ahorita les diré qué tal es la residencia donde me voy a quedar o el hotel donde voy a estar y bueno pero espero que sea súper chévere bueno y les muestro la habitación del hotel donde me estoy quedando este es el baño muy cool sí obviamente es una habitación de varias personas seguramente ya vemos dos sí un chamo que habla inglés que no sé bueno no es inglés no sé qué idioma es y bueno mi persona sí bueno me meto yo elegí esa camita pero es súper cool o sea ya la otra persona eligió esa con sus cortinas y para qué pasa quedarse en este hotel es súper guau y bueno y les quiero recordar que nos sigan en instagram voy a ir a comer una super hamburguesa estoy muy bien de hambre y aparte está haciendo frío a todos los que nos siguen en instagram en jc patio y obviamente en la aplicación de pedidos ven y en el instagram de pedidos ven hoy nos encontramos en bogotá degustando la primera hamburguesa de nuestro recorrido y obviamente tenemos bogotá santa marta y medellín donde vamos a degustar diferentes hamburguesas hoy nos aprendieron con una hamburguesa de color negro y bueno tiene con diferentes contornos como son tiene una carne que supuestamente es muy rica me dijeron que no la comparara con argentina si nuestra camarógrafa dijo que no bueno aquí tenemos una salsa que es de barbecue de lulo yo soy fanático a la salsa lo siento a todos pero soy fanático a la salsa esta es una hamburguesa muy así que es muy rica y bueno vamos a ver si vamos a echarle el peinón morrisco a ver que sabe no nos han traído las semilletas pero esto está bien wow el pan tiene un sabor diferente es algo único de verdad que tenía mis años sin probar una hamburguesa negra la había probado en argentina la carne está a su punto me encanta la carne de esta hamburguesa lo único que le critico es que le faltan salsas o sea soy fanático a las salsas o sea esto es muy light voy a enflacar no paula voy a enflacar ponle más ponle a chorros bueno vamos a echarle así mira vamos a hacer así y todo si así para que se hagan a nuestros seguidores la verdad me gustan las salsas no sé algo diferente es muy bueno síganos en instagram vean las papas vean las papas vamos a probar las papitas como llaman estas papas son rústicas algo así en cascos generalmente las llaman no bueno en cascos recomendadísima la hamburguesa para los que les gusta la poca salsa muy recomendada yo que si pan de la salsa bueno me gusta el sabor es espectacular llega a su punto está muy delicioso y bueno pidan la salsa siempre que vengan acá a Celina en la 95 con 13 en Bogotá pidan la salsa de barbecue con sabor a ludo muchísimas gracias por seguirnos síganos en nuestro canal de youtube como jcpatio y en instagram como jcpatio también a nuestros aliados de pedidos ven la aplicación donde consigues todo lo que deseas pedir a través de una sola aplicación gracias hoy vinimos a comer con manuel de goway mira la comida de hoy es una milanesa pero nada que mi amigo manuel nada escúchame la verdad le hacía falta o sea la salsa de tomate no es lo que yo quería mira era el mío pero bueno ya saben que nos pueden seguir a través de arroba jcpatio en nuestras cuentas de instagram y sobre todo en youtube ya saben la ciudad de bogotá bueno y como siempre le llevamos imágenes de todo lo que podemos ver en la ciudad de bogotá bueno esta es la parte norte no bonito edificios zona residencial muy bonita esta es cerca del parque la 93 seguimos nuestro recorrido bueno y ahorita acabamos de desayunar unas empanadas super deliciosas y la verdad me encantaron me encantaron las empanadas eran de yuca aunque bueno no son muy parecidas a las de norte de santander me falta y algo que he notado acá en bogotá es que me hace falta el aire no sé por qué es como que la digamos así lo grande bueno vamos llegando ya al madison inn a lo que es el curso con el cual estoy hoy empezando bueno vamos a seguir hoy con el curso que estamos haciendo de huawei y bueno la de arriba a todos bueno y síganos en las redes sociales no estás cayendo granizo es lo bueno de venir a colombia en halloween ah mire un payaso si bueno vamos a comer en andrés carne de res mire mire chico me persigue un zombi si te están persiguiendo yo no sé por qué se enoja mira y otro parece ese sí que es ese ese mira y allá hay un payaso mira ese es el pedijo ahí y cómo cómo hace que se dice uuuuh go jajaja bueno hoy nos encontramos en andrés carne de res Vamos a disfrutar de una maravillosa velada esta noche. Vamos a comer a mi amigo de República Dominicana. ¿Cómo es que se dice? A la mierda Tilly, ¿cómo es? A la mierda Tilly, eso Tilly. Eso Tilly, vamos Tilly. Y la otra, ¿cómo es que se llama? El Pepe. El Pepe. El Pepe nació allá. El menú es la... Así que digo, voy a buscar mi chaqueta antes de salir. Y descubrí que no hay nada. Bueno, y nos encontramos en Andrés Carne de Redes. Tienes que reservar la entrada, o sea, en la página web. Muy importante tenerlo en cuenta para que puedas visitar el sitio. También confirmen el correo electrónico. Fue un error mío, mi correo electrónico no estaba sincronizando. Mi correo corporativo, y bueno, ya lo hice sincronizar. Y bueno, ya lo pude confirmar. Y estamos acá, la esperan con mis amigos. De poder disfrutar de una maravillosa carne. Una maravillosa noche. Y una buena cerveza de Colombia. Club Colombia. Club Colombia, vamos a comer. Club Colombia, a ver. Esto va para nuestro... Nuestro... Nuestro Instagram. ¿Qué vas a hacer ahora? Vale. Para que no se te va para arriba. Bueno, vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué lo puedo hacer? Así es como nos trata Andrés Carne R. Gracias. Bueno, vamos a comer hoy esto. Vamos a ver qué tal. Bien, amigos. ¡Más fino al pecado! No, 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 no. ¡Perfecto! ¡Más fino al pecado! 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 Termino medio. O se tiene que pedir una carne o 3 cuartos. Sí, es una carne espectacular. La verdad. Acabo de probarla. Está rica, súper rica. Y vamos a probarla con todas las salsas. bueno aquí voy a poner como mira mira esto no sé si lo pueden apreciar en la cámara estos son los cortes la parrilla la idea de la carne así, esta está a punto pero un término un poquito más de medio la parrilla o sea la plancha viene caliente y eso es lo que hace que cocine mucho más la carne el sabor mira, lo acabo de cortar como con el tenedor, mira el sabor amo la carne así mis amigos vegetarianos digan lo que digan pero bueno lo respeto con sus decisiones pero yo amo la carne, amo y adoro la carne espectacular carne espectacular vamos a comela como todo un cerdo me acabo de temar deliciosa la caja donde viene la cuenta y los dulces que nos regalaron la librería de donde me estoy hospedando bueno me dieron el tour a lo último ya como cuando ya como que te vas y listo pero puedes volver pero puedo volver eso es muy importante esa es la idea mira tenemos muchos mapamundis para decidir para donde nos vamos y un peso dentro de una librería para que sirve son de decoraciones pensé que uno pesaba los libros o sea como que pesa el libro a ver que tanta inteligencia va a agarrar mire y para mis amigos que les gusta el cine especialmente para mi amigo que tiene el cine Nureña mira mira acá tiene una idea muy parecida que allá muchos dicen no pero yo prefiero ir al cine de Cúcuta cuando no apoyamos lo propio nuestro de alguien que está invirtiendo en nuestro país y que está creyendo en nosotros mira esto es acá en Bogotá estoy en plena zona norte de Bogotá en uno de los hoteles bueno hostal muy bonito mira y la cocina que me la acaban de presentar también o sea yo puedo vivir acá me provoca vivir acá pero ya me dijeron que no y todo porque soy venezolano no mentiras no mentiras sino que bueno hay mucha gente que que convive acá allá y bueno ya no lo dejan a uno quedar por muchos meses y tienen un co-working muy bonito la chica que nos presenta el co-working también pero bueno para allá no podemos pasar porque está alquilado son oficinas para los que no conocen el tema co-working saludos hola ¿cómo te llamas? Paula porque todos se llaman Paula, Laura todos o sea Bogotá todos se llaman así que no conocen 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 como maten el universo se te hace molar ¡Suscríbete al canal! 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 Espero comprarme la GoPro, ¿no? Estoy grabando con mi celular y... ¡Me gusta la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 cazuela de mariscos con arroz de coco es lo que vamos a probar hoy acá en santa marta colombia bueno y a toda la gente de mi instagram que sigue mis vídeos y bueno lo que estamos montando en youtube estamos en santa marta un calor extremo bastante lo más triste del caso es que estoy cerca del mar y no poderme introducir o sea ir a bañarme en el mar porque resulta y pasa que estoy en una certificación y bueno ir al mar me implica mi tiempo y algo que no tengo y espero y aspiro con que sea meter mi piecito en el mar con que sea bueno estamos buscando un restaurante con unos amigos que venimos y bueno super cool mi paseo en santa marta anoche fue de noche la ciudad coge vida y bueno es muy genial hoy nos encontramos en una parte espectacular de santa marta como lo es el rodadero vivimos con nuestros amigos si lo que estamos haciendo un curso sobre gobo ahí y vamos a probar esta hamburguesita que se encuentra acá sí pero como siempre le hace falta buena salsa no me han dado salsa pero vamos a probar ahorita las papas con delhi vamos a ver qué tal es la hamburguesa no se me han caído las papas hasta una fuente me he quitado las papas yo no voy a decir lo que le trae con el niño a decir no o sea si tu llegas a un nivel de estrés y es mejor hacer algo que no tenga nada que ver con los tíos ah para distraer a la mañana con una sola mano oye de verdad tiene el pan tiene un sabor como dulcecito la croqueta la carne esta delhi mejoraría mucho lo que sería la parte de las salsas lo único que mejoraría son las salsas porque no hay y bueno comiendo ceviche de gamarón en como que llama esto se llama pulpo andamos con unos paisajes de república dominicana acá que es lo que lleva que lo que lleva viejo lleva camarón a caracol pulpo mantarraya carne de cangrejo esto le dicen vuelve la vida carga batería rompecocion donde vienen dos y se van tres a la verga vamos a ver vamos a ver cebolla y roja no para que se ponga si o mira llegan dos y se van tres rey con esto le puedo hacer un hijo a mi novia rapidico los que del ajo y el ajo propio veneno mi amigo también échale el limón para cortar el veneno ah tiene veneno y todo y a todos los que nos siguen en youtube y en instagram estamos en el rodajero vamos a comer el rompecocion espectacular mira esa belleza bello bello este es el que se acuestan dos y salen tres dijo hermano vamos a ver sigan en instagram como jc patio y vamos para una aventura más en la playa de santa marca vamos a ver si Música Venga, grabame acá, vamos a tirarle una moneda, en serio, venga ¿Quién es? Venga, yo vengo a coger el coche, vengo a coger el coche ¿Qué busquen? Mira, ¿ya? Vamos a tirarle una moneda para que la busquen, mira, mira esto, mira Aquí va otra, aquí va otra, vamos a tirarle otra moneda de 500 pesos Ya Disfrutando un poco de la playa de Santa Marta En Santa Marta disfrutando de la playa, mira Gózatelo Algo si les digo a todos Hay que hacerlo de vez en cuando para quitárselo el 3 Mira eso Mira, 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 estamos en México, ahora voy a viajar a México, ahora voy a comer comida mexicana Esto suena, esto suena, mira, cómo está, y viene la foto Y nos reímos para la foto Ya quedan con los esbelto No, en serio, ¿por qué? No, un poco más me gustaría ¿Por qué no me va para el cielo? No, un poco más me gusta 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 Bueno, nos encontramos en la ciudad de Cartagena, seguimos nuestro recorrido. Ahorita vamos a comer en la calle, vamos a comer hoy chuzos, lo que le llaman chuzos. Vamos a comer más horca, vamos con nuestro amigo brasileño. Bueno, y seguimos con nuestra aventura por Santa Marta. Es bastante bonito, están tratando de arreglar un malecón. Vamos a comer ahorita en nuestro tour, ahora vamos para el tour callejero. Vamos a comer chuzos aquí en la ciudad de Santa Marta. Nuestro amigo de Brasil, el profesor Manuel Osorio, va a comerse una mazorca. Y mi persona se va a comer un chuzo de carne. Y mi amigo de la República Dominicana, otro chuzo de carne. Nuestra aventura ha sido muy genial, estamos jugando como cerdos. La verdad pues es bastante húmeda la ciudad, esto que está cerca del mar. Y bueno, estamos todos llenos de salitres. Salimos de la Expo ISP y bueno, mira. Mira, mira, mira lo que me voy a comer ahorita. Ay, sabe rico. Me junto mucho al comer. ¿Cuál es lo que es Tiling? Nuestro amigo Tiling de República Dominicana. Vale. Mira, mira. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí se vean seis mil. Delicioso. Dame gasosa. Tome acá. ¿Veis? Ah, está rica, pero... No, no, no. Decime a todos. No, no, no. No, no, sí. Gracias. Sal. Sal, sal, sal. Sal. Hola, ¿y qué es salsa? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, profe? Rico. Sí. En Argentina le llama poroto. Aquí le llama mazorca. En Dominicana le decimos maíz. Y en Dominicana le dicen maíz. ¿Cómo le dicen en Brasil? ¿Cómo le dicen? Sabugo. Sabugo. Ah, bueno. Ya sabemos cómo le dicen en Brasil. No sabíamos, ya sabemos. Ya sabemos. Y obvio, apoyando siempre el comercio de los pequeños. Siempre apoyándolo al cien por ciento. Seguimos nuestra aventura en Santa Marta. Hoy nos vamos rumbo a la Sierra Nevada. Mentiras. No sé para dónde vamos. La verdad, ¿para dónde negociaron? Nos van a llevar para piquitadero. No sabemos para dónde vamos. Bueno, pero no importa. Siempre es bueno andar con un paisa porque es el que negocia. Sí. Hola amigos, bienvenido. Está bonito. Bienvenido. Bienvenido. Quédense. Quédense. Mira. Sí, cabrón. 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 Estamos. Ahí. Pagamos 20. Profe, ya comenzó el negocio. Ya, tenemos un paisa que negocia. Ahí está. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. De que no se lo que sea. 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 Llega la gente que va a comprar plátano acá. No se lo que sea. una gran aventura desde un lugar de santa marta muy bonito en un río el agua es fría el agua viene desde la sierra nevada santa marta deliciosos tomando piña colada con nuestros amigos y bueno a disfrutar de este gran río llévatelo mira lo que me conseguí acá a lorenzo es un lorito muy bonito lorenzo saluda es de un niño que lo recogió cuando bebé y lo tiene y va a cuidar muy bien ay muerto ya lorenzo está bravo está bravo lorenzo bueno ahora nos vamos a tirar desde el río y bueno aquí lo que mira todo nuestro grupo bueno va a tirar en unos flotadores por todo el río bueno en otro guía míralo míralo nuestro guía nuestro amigo manuel de ssat los invito a que sigan el fanpage de ssat son muy buenos los cursos para todos los que son las personas de isp que me siguen y bueno son muy buenos los cursos y sobre todo lo traen a unas expediciones profesor le gusta el senderismo hola carlos hola carlos hola carlos hola carlos hola carlos las chicas malas hola carlos 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 bueno pero aquí ya no hay con la mascarada o no yo no tengo nada a mí me ha dado tres veces a mí me ha dado tres veces covid provisor y encima ya tengo la vacuna no lo he sacado la libreta No, este no es obligatorio, no la pienso en ningún lado. No, pero ya tengo que ver. ¿Cómo se llama el río? Río Oscar. ¿Este río? ¿Pero si decidieron que era sumergible? ¿Cuál? Sí. ¿Eso sí? ¿Por qué? El iPhone. Ah, el iPhone. No, este no es iPhone sumergible, el Pro Max sí. Ah, careful. Y every once they don't have the window we have to watch out the water. Y la que nos dijera que teníamos que alleen, que nos quedamos allá de noche. ¿Erea la boca? Ah, ¡ proven ok! Eh, presión a la pieza porque biraz un tiempo immer aproximadamente. ¿Que también a la margen? El moto era, no, la que nos quedamos ahí de noche. No esa pero... ¿Qué es lo que le hace falta al profesor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.